Para colocar el símbolo menor o mayor, siempre tenemos que multiplicar primero esta diagonal. 11 por 3 sería 33. Ponemos aquí arriba. Ahora esta diagonal 10 por 2, 20. 20 por acá. Ahora nos preguntamos comenzando de aquí siempre. 33 es mayor o menor que 20. 33 es mayor que 20. Así que vemos donde dice mayor y copiamos su símbolo. Listo. Y lo bajamos acá. Y se acabó.